Y aquí se encuentran. Por una parte esto es un camino público, es un camino que está arreglándose por parte del Ayuntamiento de Getafe y también se han señalizado todos los caminos. Gracias. Esclusa. Esto es la esclusa. Ahí está el encaje, que vaya de ahí. Y la otra sería allí. El sistema del funcionamiento de las esclusas básicamente es que sí, arriba abajo, se cierra ahí, se cierra ahí, se encuentra el barco, se izquierda con puertas, se empieza a abrir, se pone al nivel de abajo y ya el barco sale por allí, o al canal de... Se encuentra un muy trincheronado en España, que es un muy trincheroso. Espérate. Están felices. Estas son las trincheras de... Estamos ahora mismo en las trincheras de la República y esto es lo que se ve desde estas trincheras. Esta es la línea defensiva de Madrid. Ahí a la izquierda que se está viendo ahora mismo es el espolón de la Marañosa. � around la Nú. No hay95 ブラ Lesiones salad неё tradicional de allá deño a la algunaucksie a la izquierda que se levanta la mitad del Excellence en Guatemala. Está el Externo a la izquierda. Sinc lacto. Está el karma. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos.